Viajando nos separamos El vuelo está turbulento A punta de rascacielos Vivimos los momentos Escucho tu voz de miel Como un susurro rabioso Ahora que me encuentro solo Cierro los ojos y veo tu rostro Estoy tan acostumbrado A tenerte a mi lado Y la distancia me enseña Que me llevo el pasado Ay, me lo llevo, me lo llevo Ay, me lo llevo, me lo llevo Ay, me lo llevo, me lo llevo Conmigo Ahora me doy un respiro Ahora sigo mi camino Así me duela por dentro Así me esté retorciendo Ya me hace falta tu mal genio Ya me hace falta tus tormentos Muchas batallas ganadas Por dentro mucho recuerdo Ay, me lo llevo, me lo llevo 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 De nuevo abro los ojos, es otro vuelo turbulento De nuevo estás a mi lado, nunca nos hemos distanciado Este viaje por las nubes, nos acerca la gloria Viajamos cerca del sol, a buscar nuestra victoria Ay, me lo llevo, me lo llevo Ay, me lo llevo, me lo llevo Ay, me lo llevo, me lo llevo Gracias por ver el video.